El dengue, que viene a ser una enfermedad producida por un virus y transmitida a través de un zancudo, que se llama el Aedes aieptis. Este zancudito vive en lo que son charcos de agua, se reproduce a través de huevos, larvas, pupas y el adulto. Este zancudo, el que mayormente pica a la persona, es la hembra. Este zancudo pica a una persona enferma y el zancudito ya lleva el virus. Este virus va picando a otra persona sana y se contagia así. El contagio no es de persona a persona, es el zancudo el que lleva el virus. Entonces, ¿cuáles son los síntomas? Los síntomas son dolor de cabeza, dolores musculares, dolores a la vista, náuseas. Hay momentos en que el cuerpo se hace moretones o ampollas y empieza a sangrar. Esa es ya otra clase de dengue que tiene que ser tratado con urgencia. ¿Qué debemos hacer para evitar esto? Debemos de lavar todos nuestros recipientes que contengan agua. Porque a veces en nuestras casas tenemos baldes con agua, cilindros con agua. ¿Qué tenemos que hacer? Cada tres días cambiar esos recipientes y escobillarlos por dentro para así evitar que se propague, ya que Iquitos es una población endémica en dengue. Tenemos que tratar de hacer esa limpieza para así evitar que ese zancudito crezca y vaya picando a demás personas. ¿En qué consiste quizá el tratamiento? El tratamiento que debe ser es no automedicarse y ir a un centro de salud cuando uno presenta esos síntomas, estar en reposo e ingerir bastantes líquidos. Cuando ya es hemorrágico, porque hay dos clases del dengue, que es el clásico que le dije antes y el hemorrágico cuando ya se presentan moretones y hay sangrado, ahí sí tiene que ir inmediatamente al centro de salud o a un hospital. ¡Gracias!